El Distrito Militar número 33 de esta ciudad está convocando a jóvenes no actos con excepciones de ley o remisos a definir su situación militar. Si usted es uno de esos, la siguiente información es de su interés. Estamos haciendo una cordial invitación para todos los jóvenes mayores de 24 años, personas que no hayan definido su situación militar, que sean beneficiarios de las 17 excepciones de ley, personas declaradas no aptas para prestar el servicio militar y personas en condición de remisos se acerquen desde el 1 de diciembre hasta el 16 de diciembre en la cuarta jornada especial del año, donde van a obtener beneficios en cuota de compensación militar en descuentos desde el 60% y en multas de remisos hasta el 90% de descuento. Los jóvenes que deciden acogerse a estos beneficios, los requisitos son los siguientes. Lo más importante es estar inscrito en la página www.libretamilitar.mil.co De igual manera, acercarse a los distritos más cercanos de su lugar de residencia, consultar su estado y la fecha de clasificación y aportar los documentos necesarios para poder hacer la liquidación. La convocatoria es a nivel nacional, sin embargo, los jóvenes de los 32 municipios de jurisdicción del batallón se pueden acoger al distrito militar más cercano. Esta jornada especial está vinculada a los 60 distritos a nivel nacional. Independientemente de qué distrito esté inscrito, se puede acercar al distrito más cercano del lugar de residencia, porque muchas veces están inscritos en otro distrito militar y en el lugar de residencia o en la ciudad de residencia corresponde a otra circunscripción. En estas jornadas especiales tenemos la facilidad y la potestad de agilizar el trámite de traslado de expediente. Es decir, si usted está inscrito en un distrito de otro departamento, lo podemos traer aquí al distrito de Socorro como para cercanía y agilizar los trámites de definición de situación militar. Los horarios de atención son de 7 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua de lunes a viernes.